Hemos invitado a esta hora la prima del menor, Ivonne Ramos, señora Ramos, pues ya la tenemos ahí en imágenes, gracias por estar con nosotros. ¿Piensan tomar medidas concretas ustedes como familia en contra del profesor y de la escuela? En ese momento no tenemos a... Ay, cariño. La escuchamos. No tenemos a alguien de la escuela hablando para atrás o contestando nada para atrás, pero que subimos la video y las fotos porque, pues, que ese se pasó de mi primo y no fue a gusto. Y los máginas que le miré el video, yo no me gustó. Ahorita él no quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer nada hasta ya en unos días que no quiere hacer nada. Ahora, Ivonne, entendemos perfectamente que la intención fue generar conciencia, pero ¿no cree usted que al publicar este video en todas las redes sociales, todo el país puede verlo, han expuesto al menor y que pueda terminar siendo algo negativo para él? No, es que nosotros queríamos a alguien que escuchamos, porque tratamos de hablar con la escuela y no querían hablar con los otros. También tratamos de hablar con las policías, dijeron que no podemos hacer nada. Entonces, es cosas muy graves y que nosotros nomás queremos a alguien que escuchamos. Señora Ivonne, en los próximos siete minutos, un niño en Estados Unidos será intimidado en su escuela. Otros 160 mil no fueron hoy a clases por miedo. ¿De qué manera le afrontan ustedes como familia y de qué manera está afrontando al menor ese miedo de volver a ser acosado? Ahorita estamos tratando de estar a gusto a mi sobrino para saber si puede entrar para atrás a la escuela, pero en esos momentos no quiere entrar a la escuela. Ahorita está, tiene mucho miedo, no puede dormir, no puede hacer nada. Se impactó bastante y como él tiene físical y mentira que está enfermo. Señora Ivonne, pudimos comunicarnos con la escuela y nos mandaron un comunicado. Me gustaría que usted lo escuche y luego para que usted me dé su reacción. El altercado duró unos seis segundos e inmediatamente fue frenado por uno de nuestros policías y un maestro. Ambos estudiantes recibieron heridas leves. Uno recibió un puñetazo en la nariz y el otro un puñetazo en el ojo. Antes del jueves no se habían reportado incidentes relacionados con ninguno de los estudiantes. Sin embargo, esta es una investigación en curso y serán tomadas medidas administrativas apropiadas. Ahora, ¿escucha usted estas palabras de parte de la escuela? ¿Cómo responde? Pues yo soy bien enojada porque la escuela no quería hacer nada. No quieren escuchar de mi primo, de su historia. Y que él dijo claramente en tiempo a un adulto diciendo que su mejor amigo según quería velar con él.